Recién decías que la vicepresidenta se reunió con el intendente del partido de Pehuajó y fue eso lo que la vicepresidenta contó en este tuit. Es Pablo Zurro, el intendente, y está en línea con nosotros. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dios, y le se lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por llamarme. No, muchas gracias por habernos atendido. ¿Qué conversó con la vicepresidenta? No, la verdad que le presenté un proyecto que me parece que es muy novedoso, que está muy bien, Pehuajó no tenía planes potenciar trabajo y aparecieron en los últimos tiempos 334. Lo que yo digo es que desde el municipio de Pehuajó, pagarle un plus, que estoy tratando de conveniar con Nación, con el ministro Zabaleta, pagarle un plus y aparte conveniar con una obra social que sería IOMA, que la pagaría la municipalidad. Lo estoy haciendo corto porque su tiempo por ahí es corto. Trabajarían 20 horas semanales, no pasarían a ser empleados municipales porque yo no quiero, ya tengo mucho, pero esto dignificaría el trabajo y sería salir de la pobreza estructural para capacitarse en distintas tareas. O desde barrigo, desde arreglar una calesita, desde carpintería, desde hacer una huerta y trabajar 20 horas semanales. ¿Por qué? Porque sobre todo en el interior, hasta cuando los compañeros van a comprar una despensa, son muy estigmatizados por no trabajar. Ahora, esto que usted dice, ¿serían 20 horas semanales para hacer actividades dentro del municipio? No, 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 no. Nosotros tenemos 1.887 empleados municipales. Serían distintas actividades. De su barrio, arreglar una plaza, capacitarse. ¿Por qué, Diego? Porque vos no podés pasar de la pobreza estructural y no trabajar, que no es culpa de ellos, es culpa al imperialismo, es culpa al macrismo, y la culpa se la podemos echar a cualquiera menos a una persona que recibe un potenciar trabajo, porque yo de mí ya no soy. Entonces, sería también trabajo y capacitación. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener desde un tributo, desde pasar a trabajar en una carpintería, desde trabajar a pasar en empleos privados. Y aparte de ese potenciaría mucho el trabajo que, como tal dice Cristina, como tal significa. No estoy buscando mano de obra barata, no estoy buscando nada. Estoy buscando que una persona que vive en Pehuajó, que hay 334 planes, que es una locura, pase a ocupar en la sociedad un rol importante, que lo dignifica, que tiene obra social y que puede capacitarse y a su vez hacer un trabajo en su barrio. Esos 334 personas que reciben el potenciar trabajo en su municipio, lo reciben vía, ¿quién? ¿Vía movimientos sociales? Sí, 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 hay de todo. Yo no voy a estigmatizar el movimiento. A mí no me importa, a mí no me importa que hay 334 planes. Potenciar trabajo, que quiero hacer un convenio con Sala Luz, que es una alta y una baja. El que cumple las 20 horas va a tener todas las posibilidades que estoy ofreciendo. No estamos haciendo nada, al contrario, estamos dignificando a las personas y lo estamos preparando para un empleo pleno que en algún momento va a llegar en la Argentina cuando se mejoren las condiciones argentinas. Pero Pablo, a ver si entendí bien. La idea sería entonces que estos planes potenciales de trabajo sean distribuidos y controlados desde el municipio, entonces. No sé si desde el municipio, sino con, digamos, capatazes o gente que le regule de acuerdo al ámbito donde vayan. Si van a una carpintería, van a tener un capataz o alguien que le haga hacer muebles con carpinteros y así sucesivamente para que aprendan. Sí, sí, del municipio a la verdad, la verdad que lo que está haciendo el municipio es dignificar el trabajo. Pablo, soy Esteban Raffele. Por lo que contaba recién acá mi colega Nico Fiorentino, para obtener un potencial trabajo hay que presentar un proyecto que sea a través de organizaciones sociales o de las intendencias. Es decir, estas personas tienen que estar asignadas a algún tipo de tarea o de capacitación. Estos 334... Pero ninguno de los 334 potenciales trabaja que trabaja, no valga la redundancia, trabaja en este momento en la ciudad de Pobajó, no tienen asignada ninguna tarea. No me quiero pelear con nadie, si me tengo que pelear, me peleo, pero no me quiero pelear con nadie de los grupos. Pero ninguna tiene asignada una tarea. Y si están en una tarea, como en un comedor, como lo he escuchado decir a Navarro o alguno, bueno, ese potencial que está en un comedor seguirá cumpliendo ese rol. En Pobajó no pasa. Estoy hablando de Pobajó, yo no sé lo que pasa hoy en Moreno. Estoy hablando de Pobajó, provincia de Buenos Aires, Pampa Profunda. 334, es una locura. O sea, lo que usted propone, si yo entiendo bien, es que estas 334 personas pasan a desempeñar algún tipo de tarea o de capacitación. Y para eso, ¿el municipio les daría la obra social para complementar el plan que paga el Ministerio de Desarrollo Productivo? Sí, señor. Más profunda, la municipalidad le pondría un plus y le daría la obra social. Y trabajarían 20 horas, semanales, con asistencia, con control, como en cualquier trabajo, como en un privado o en una municipalidad, con un orden y un control laboral. No una persecución, no una estigmatización. Un control laboral. Lo que tenemos que hacer, los que estamos en esto y los que realmente defendemos el Estado para que no venga el menemismo o el macrismo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Nicolás Fiorentino te saluda, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Me parece que justo el ejemplo que das para mí permite abordar la discusión de fondo que nosotros venimos dando. Porque lo que vos planteás es preparar a todas estas personas con este acuerdo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con IOMA y con un complemento salarial por parte del municipio, ¿para cuándo se generen nuevos puestos de trabajo en, dijiste, una competencia? Bueno, pero la realidad... Si los potenciales trabajos, muy bien, tu pregunta es clave, porque nadie me la ha hecho. Si los potenciales trabajos se van achecando y van cientos más por cien, hasta que dure, un año o dos, hasta que dure, ¿no? Eso está claro. Soy intendente, notando la brújula de cuándo la Argentina va a llegar a un mejoramiento laboral casi pleno. Ahí quería ir, Pablo, que me parece que es el punto de discusión. El mercado laboral formal que nosotros conocemos, lo que muestra es que, primero, en términos formales, tenemos un 7% de desocupaciones, y tampoco es que hay una enorme cantidad de puestos de trabajo disponibles, en primer lugar. Y en segundo lugar... Espera, me termine y te dejo. Y en segundo lugar, lo que marca el mercado laboral formal de la Argentina y del mundo es que lejos de ampliarse en su formalización, se está achicando, digo. Entonces, ¿por ahí es un plan para un futuro que no llega? Bueno, pero primero creo que, después de Néstor y Cristina, que nos hicieron vivir cosas que parecían que no llegaban, llegan. También podríamos ampliar que la Argentina, y si querés lo profundizamos, tendría que, se lo ha planteado a Cicillof, y se lo ha entregado a Cristina, también tendríamos que ir, quizás, por una ley que cada 100 hectáreas tome un empleado. Y que a ese empleado se le dé una hectárea, no a apropiación, porque se van a poner todo loco los gorilas, se le dé una hectárea para que les trabaje, y para que produzca distintas, desde lechuga, tomate, a menor valor que la impresentable, la anónima, por ejemplo. Entonces nosotros potenciaremos trabajo, la Argentina, el país, el mundo es un mundo de hambre que se viene, y nosotros tenemos la capacidad para tener un mundo no de hambre, para tener una Argentina sin hambre. Pablo... A vos traigo y a te tiro. Tengo la última, repreguntándote, para terminar de entender bien lo que vos nos explicaste en esta entrevista. La vicepresidenta lo que decía el otro día era de, que a ella le parece que hay que terminar con la intermediación, es decir que los planes sociales deberían ser manejados por el Estado, ya sea Estado provincial, municipal, de manera directa, sin la intermediación de los movimientos sociales. Vos lo que nos estás contando es que hay 334 planes sociales en tu municipio que son manejados por los movimientos sociales. Lo que no te terminé de entender bien, por eso te lo repregunto, es vos lo que planteás, en consonancia con lo que decía la vicepresidenta, es que el municipio se haga cargo de esos planes sociales, sobre eso ponga un plus y capacite a la gente. Sí, sí. No solo ponga un plus, sino que le pagaría el Estado la obra social, porque también, no lo digo mal, no hablo mal de los movimientos sociales, la verdad que, bueno, de algunos son presentables los que hablan de Cristina, pero lo que digo yo es que también un compañero tiene que tener una obra social. Sí, sí, entendí. Está bien. Por eso. Pero vos entonces, ¿y los movimientos sociales que están allí en tu municipio, cómo, qué piensan de esto? ¿Cómo reaccionan? Los movimientos sociales que están en tu municipio, ¿qué piensan? No, la verdad, la verdad, la verdad no le pregunté. Bien. Está bien. Ah, no le pregunté. La verdad que no le preguntó. La verdad que yo formo parte y del pensamiento de Cristina, no tengo nada con nadie, pero al contrario, si yo no le estoy sacando nada. Le estoy ofreciendo y le estoy ofreciendo la dignificación de aquel que recibe un plan, que no sea linguneado por todo el mundo. Todo lo contrario, yo no linguneo ningún plan, ¿eh? Todo lo contrario. Son circunstancias que se ha dado. Ni hablar a través del macrismo, porque la verdad que nosotros estamos hablando de esto y hoy escuchaba al intendente Lanús, pero escuché lo que decía, venía viajando, casi me agarra un infarto, y decía que ellos están haciendo un mea culpa de lo que pasó. O el mea culpa del choreo de 45.000 millones cuando se sentó con Lagar. Pero no le va a alcanzar los años subidas para hacer un mea culpa. Por favor, digámosle la verdad, se chorearon todos. Es Pablo Zurro, es el intendente del partido de Pebojo, que estuvo reunido hoy con la vicepresidenta de la Nación por este tema de los planes sociales. Pablo, gracias por la entrevista. No, gracias a vos, muy amable. Hasta luego.